¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 más por hacerla, tienes que entrenar días previos y lo más divertido es el entrenar para que esto lo disfrutes. Vengan, participen, vengan a Cuernavaca, es un buen clima, la gente es familiar, todo es este concepto y bueno, pues no falten más carreras como estas en Cuernavaca, si las necesitamos. Bueno, soy del municipio de Trenango del Valle, estoy a las faldas del Nevado de Toluca, llevo ya 20 años corriendo y los que se quieren dedicar para poder vivir de esto o estar dentro de los premios y buscar representar a México en los diferentes eventos, debemos de entrenar para un medio maratón de 120 a 150 kilómetros semanales y siempre hacer unos intervalos parecidos al ritmo que hoy tuvimos y sobre todo el cuidado que también se debe de llevar, pero eso al final nos deja gran satisfacción por los logros que se obtiene, el cruzar la meta, el recibir los aplausos, el estar aquí, yo creo que todos somos ganadores, así como el que llega primero, como que llega en último. Correr 21 kilómetros, todos lo corremos, pero hay que entrenar y hay que sufrir para hacer esto y bueno, pues muchas felicidades a todos que hacen posible este evento y a todos los que corrieron, pues ánimo, por aquí estamos el próximo año. Bueno, creo que para todo objetivo siempre tiene uno que estar con un sueño, para mí el sueño es estar siempre en los primeros lugares y es el ánimo que me levanta todos los días, esa es la motivación, eso es lo que me incita a estar entrenando constantemente y aferrarme a esos primeros puestos. Sí, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, el decirles que hacer deporte, el atletismo abre las puertas para que toda la familia lo practique y unidos sobre las calles, ya que hay 5, 12 kilómetros y la media maratón, es algo que la familia lo puede disfrutar y podemos correr todos. Es una buena carrera, está muy bien organizada, pero sí está muy pesada, pues está bien, está muy bien, está bonito el paisaje también para ir disfrutando, pues ahorita no llevé mucha preparación, ya que estaba para el 10 de, para clasificar en el centroamericano y pues pasé en el centroamericano, pero al medio. Pues sí, invito a todos mis compañeros atletas y a los que no lo practican, los invito a que lo practiquen, ya que es un bonito deporte. Ya que Línguerra, directora del Instituto del Deporte, hay que reconocer que este tipo de eventos son las cosas que se merecen los ciudadanos y también los deportistas del Estado de Morelos. Hay que felicitarte por este trabajo que estás realizando y por supuesto cuéntanos la opinión del evento tan importante que se llevó el día de hoy en el Estado de Morelos. No, pues padrísimo, estamos felices por la participación de la gente, logramos más de 2 mil participantes, entonces todavía la gente sigue llegando, estamos sin duda alguna felices por lo que estamos logrando, porque estos son los cambios que necesitamos, necesitamos volver a posicionar, volver a rescatar las calles para el deporte y qué mejor de esta manera, ¿no? Yo lo que consideraría, porque lo observé, es que se hagan campañas para que la gente esté consciente de que se van a llevar a cabo estos eventos para no generar esas molestias. Me gustaría que nos contaras también de próximos eventos deportivos que se van a llevar a cabo en nuestro Estado. Claro que sí, pues sin duda alguna empezamos con una pre-campaña de vialidades, de utilizar vías alternas. Evidentemente, pues nos falta todavía un poquito, vamos a impulsarlo para el próximo año, son nuestras metas, exactamente esa retroalimentación para poder trabajar en conjunto con la gente, que es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? A través de estos eventos, pues sin duda alguna, posicionar nuevamente al Estado de Morelos en los grandes puntos del foco a nivel nacional en el deporte. Y, bueno, los invitamos para próximamente el 27 de julio, vamos a estar con el Triatlón Teques y también para el 6 y 7 de septiembre vamos a tener un evento sin duda alguna internacional, porque vienen 30 riders de BMX a Cuernavaca, 10 nacionales, que van a dar un espectáculo padrísimo, que detrás de eso viene toda una estrategia de la reconstrucción del tejido social a través del deporte urbano extrema, para la participación de jóvenes, para que logremos de esos deportes urbanos una práctica social para todos los chavos que están en nuestro Estado de Morelos, ¿no? Hay que reconocer que estos eventos son los que volvemos a estar en el aspecto nacional, con temas importantes y qué bueno que el deporte se convierta en un tema para toda la sociedad. Vamos padrísimo y más que la gente realmente se interese por participar con nosotros, que pongan su granito de arena y ahora sí que todos estamos convencidos que todos, como todos juntos vamos a jugar el deporte adelante de este bello Estado, que tenemos todo, tenemos cultura, tenemos turismo, tenemos aporte, tenemos tantas cosas para nutrirlo, que sin duda alguna tenemos que sacar las cosas buenas. Muchas felicidades. Muchas gracias, gracias por estar aquí de todos ustedes. Pues después de ver las mejores imágenes de este evento, que fue el 21K Morelos, que se llevó a cabo el pasado 30 de junio en las diversas calles de la ciudad de Cuernavaca, vamos a ir a un corte, amigos de Tartulio Deportiva, y en un momento más continuamos. Los diputados de Morelos cumplen su compromiso con la educación, incrementaron los recursos del programa Beca Salario, para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por cuestiones económicas. Todos a la escuela, con el apoyo del programa Beca Salario, aprobado por tus diputados. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. A partir del primero de julio, participa en el canje y registro de armas 2013, que el Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos, la 24ª zona militar y el Poder Ejecutivo realizan como parte de la Estrategia de Reconciliación y de Paz. Si tienes un arma de fuego, regístrala, o recibe un pago por ella, y acaba con el riesgo latente de un daño accidental en tu hogar. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Los diputados de Morelos aprobaron la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, para darles asistencia con políticas públicas que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Tus diputados cumplen así su compromiso con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Seguimos entregando el paquete vehicular para circular seguros. Nuevas placas, ahora con código óptico de seguridad, para su pronta localización en caso de ser robado. Protege tu patrimonio. Fecha de canje según color de tu engomado en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Mujer, sabemos que a veces no eres respetada, pero no estás sola. ¡Eso se acabó! Ahora, atención y orientación telefónica personalizada si sufres de maltrato físico, psicológico o estás en peligro. Llama al 066. En Telamor estamos para ayudar. Una llamada a tiempo puede ser la diferencia. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Dos mil participantes en una fusión entre deporte y belleza natural. Demuestra hasta dónde puedes llegar. Tercer triatlón Teques. Sábado 27 de julio. Tequesquitengo Morelos. ¡Inscríbete ya! www.azdeporte.com Instituto del Deporte. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Que bueno que continúan en Tertulia Deportiva, la cobertura total desde Puerto Buelense. Como ustedes ya se dieron cuenta, en el primer bloque, pues estamos transmitiendo desde el Parque Revolución, este lugar emblemático en el corazón de la ciudad de Cuernavaca, un lugar de y para los deportistas, no solamente de nuestro estado, sino de todo el país. Este lugar donde estamos viendo en sus imágenes, en nuestra pantalla, que cuenta con una maravillosa cancha de básquetbol, además de una maravillosa cancha de voleibol, donde aquí se disputan los torneos más importantes del estado de Morelos. Además, esa alberca que todos los cuernavacenses y muchas personas del estado de Morelos recuerdan, porque era el lugar donde venían a recrearse, y que en la actualidad se llevan a cabo competencias muy importantes, y donde también los atletas destacados morelenses en esa disciplina están practicando y entrenándose para próximas competencias deportivas. Y cómo no hablar de este maravilloso parque, donde puedes ir a pasar una bonita tarde en compañía de la familia, y estar contemplando los paisajes es una buena oportunidad para poder conocer este maravilloso lugar, y que ha obtenido remodelaciones, porque anteriormente las canchas no eran techadas, en la actualidad es un muy buen lugar para poder practicar este deporte, que es el básquetbol, y el voleibol, y también se puede adaptar para jugar handball, y también para jugar, el taekwondo se practica también por aquí, y hay clases, y también gente de la tercera edad puede venir a este maravilloso lugar. Pues ahora a continuación vamos a ver las imágenes de este evento tan importante que se llevó a cabo hace algunos días, donde Graco Ramírez, junto con Jacqueline Guerra, la directora del Instituto del Deporte, asimismo al gobernador, incentivaron y reconocieran a todos los atletas que participaron en la pasada Olimpiada Nacional, que se llevó a cabo en Baja California, en Aguascalientes y en Jalisco, donde los medallistas estuvieron conviviendo en un desayuno con las autoridades, y asimismo con los diferentes personajes que estuvieron presentes en esta importante justa deportiva. Pues en primer término vamos a ver las palabras de Jacqueline Guerra, directora del Instituto del Deporte, para posteriormente pasar a las palabras de Graco Ramírez, donde hay que destacar que en su discurso hace ya el anuncio de que están viendo y gestionando para poder construir e inaugurar el centro de alto rendimiento ahí en el perio de Huastepec, donde era el centro vacacional. Eso ya es un lugar, y si se lleva a cabo, un lugar importante para que los atletas morelenses tengan un lugar muy digno para entrenar, para que se incentiven y puedan llegar a importantes competencias. Vamos a ver estas imágenes y en un momento más continuamos. Muy buenos días a todos. Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador del estado de Morelos. Señor Elena Cepeda, presidenta del DIF estatal. Adriana Díaz Contreras, secretaria de Desarrollo Social. René Santoveña, secretario de Educación. Jóvenes atletas, entrenadores y presidentes de asociación. Medios de comunicación que nos acompañan. Queridos amigos, el día de hoy estamos reunidos para celebrar y compartir una meta más de grandes héroes del deporte. No sólo del estado, sino héroes nacionales. Detrás de cada joven hay una gran historia y un sueño por cumplir. Risas, lágrimas, sacrificios, frustraciones que día a día lo hacen a uno más fuerte para levantarse y seguir el camino. Grandes personas impulsando y siendo parte de este camino de sueños. Papás, hermanos, tíos, primos, pero también grandes entrenadores, que en algunos casos toman esos papeles de compañía familiar. Presidentes de asociación que acompañan a sus atletas en el andar y hoy tienen el compromiso de dirigir su deporte con pasión y convicción. En este día me siento con una alegría inmensa y que me permitan hacer mención de que ustedes son nuestro orgullo morelos. Que el inicio de esa gloria olímpica a la que todos aspiramos arranca en la Olimpiada Nacional. Y ustedes ya son parte de esa historia y la historia de nuestro estado. Su corazón, su esfuerzo, su garra, son el ejemplo ya de muchos niños, jóvenes y también adultos. Son la parte donde el no se puede se convirtió en soñar y entregar todo en el lugar de competencia. Gracias entrenadores por hacer del deporte una enseñanza en la forma y estilo de vida para todos los muchachos. Por depositar su confianza en nosotros y permitirnos avanzar con ustedes. Estimados todos, les convarto que en esta justa competitiva se lograron 53 medallas, 18 de oro, 14 de plata y 21 de bronce en el deporte convencional. 17 medallas en deportes sobre silla de ruedas, una de oro, 6 de plata y 10 de bronce. Una medalla de plata en deportistas especiales. La participación de disciplinas en deporte convencional más que en el 2012. Con menos deportistas, participamos y repetimos el lugar 23 en el medallero general. Demostrando que los morelenses tenemos mucho más calidad competitiva que la cantidad. Después de 10 años, se logra nuevamente la participación en levantamiento de pesas. Después de 3 años, nuevamente se participa en la disciplina de jambal. Luego de haber sido nula la participación en el 2012 de la disciplina de deportistas especiales, se retoma y se logra su participación en Paralimpiada Nacional. Se entregaron 229 uniformes a deportistas convencionales. 80 uniformes a entrenadores, delegados por deporte y jueces por deportes en el convencional. 31 uniformes a deportistas del deporte adaptado. 13 uniformes a entrenadores y delegados de deportes paralímpicos. El deportista de natación Long Juan Miguel Gutiérrez, que hoy no nos pudo acompañar, logra por primera vez cuatro medallas de oro, mismo que lo coloca como el mejor participante de la delegación de Morelos. Esto siendo el trampolín para clasificar al campeonato mundial de Barcelona como representante, no nada más de Orgullo Morelos, sino integrante de la Selección Mexicana de Natación. Todos estos logros, esfuerzo unificado de todas las partes. Agradezco infinitamente a todos los medios de comunicación por ser los portadores de los logros del deporte, por estar al pendiente de cada uno de estos muchachos y del desarrollo de los grandes atletas en sus competencias. Con ello, solo me resta darles a todos la bienvenida a esta gran familia del deporte morelense. Recuerden que el límite es el cielo y que no hay fronteras para los sueños, mientras se tenga corazón y pasión para alcanzarlos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Estamos trabajando para que Huastepec, ahora con la ampliación de la autopista, ustedes pasan por Huastepec, está muerto, está casi vacío. Bueno, había un centro de toboganes, un balneario de toboganes de parque acuático, fracasó, no llegaba la gente. La gente que iba ahí a vuelta de rueda detrás de una pipa dijo, pues mejor me voy a otro lado, que voy a andar a 20 kilómetros por hora desde que entro a la autopista de Cuernavaca para llegar a Huastepec, mejor me voy a otro lado. Ya estamos ampliando la autopista. Y quiero decirles que van a volver a hacer el parque acuático, van a licitarlos, pero les pedimos nosotros que hagamos el centro de alto rendimiento del Comité Olímpico Mexicano y de la Comisión Nacional de Deporte. Estamos así de anunciar con el presidente de que la parte de la fosa de clavados que es olímpica, la alberca que es olímpica, el estadio que tiene pista olímpica, que hay que meterle tartal, y tenemos instalaciones ahí para que puedan dormir y comer. Ustedes conocen Huastepec, casi todos. Y haremos solamente un espacio cerrado para las actividades de otro tipo, porque en la cancha misma del estadio se puede tirar el disco, la jabalina, el martillo, todo lo que es la parte atlética se puede realizar. ¿Qué vamos a hacer en esto? Pues imagínense la oportunidad de tener el centro de alto rendimiento avalado por el Comité Olímpico Mexicano. Esto va a darnos una oportunidad enorme para que nuestros atletas, ustedes, tengan ahora ya la condición de no ir a México, sino que ahora vamos a crear todo el sistema para que los atletas con mayores cualidades y quieran seguir siendo atletas y lleguen a lugares importantes en su vida, como atletas, cuenten con esas instalaciones, y de todo el país van a venir de Europa en las épocas de invierno a entrenarse, porque la altura es buena, porque el clima es bueno y porque tenemos todo. Cuartos, cocinas, albercas, y falta únicamente la parte que les digo para tener toda la actividad completa en un centro de alto rendimiento. Y a partir del próximo mes vamos a empezar a recuperar en las zonas más violentas de Cuernavaca, Temisco, Yutepec, Cuautla, Zapata, Jojutla, vamos a recuperar los espacios públicos, platicando con los muchachos para que haya espacios culturales, pero vamos a hacer pequeños polideportivos. Instalaciones muy sencillas, de muy buena calidad, de equipos que se usan para Europa, para que ese tipo de equipos se coloquen y la gente tenga espacios de activación física y los jóvenes también tengan espacios de activación. No queremos hacer grandes cosas para que después la gente no lo ocupe, queremos hacer una encuesta y estamos haciendo qué quieren los muchachos para que si lo quieren es lo que vamos a hacer, para que ellos lo cuiden, para que ellos lo tengan. No hacer una obra que después está abandonada porque nunca la vieron como suya, que se apropien los muchachos y muchachas de esas obras, de esas acciones que vamos a hacer en las partes más peligrosas de todos los municipios que he mencionado de Morelos. Los diputados de Morelos cumplen su compromiso con la educación. Incrementaron los recursos del programa Beca Salario para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por cuestiones económicas. Todos a la escuela, con el apoyo del programa Beca Salario, aprobado por tus diputados. Trabajo y acuerdos, quincuagésima segunda legislatura. Mujer, sabemos que a veces no eres respetada, pero no estás sola. ¡Eso se acabó! Ahora, atención y orientación telefónica personalizada si sufres de maltrato físico, psicológico o estás en peligro. Llama al 066. En Telamor estamos para ayudar. Una llamada a tiempo puede ser la diferencia. Morelos, Poder Ejecutivo. Un gobierno de nueva visión. Los diputados de Morelos aprobaron la Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia para darles asistencia con políticas públicas que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Tus diputados cumplen así su compromiso con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Trabajo y acuerdos, quincuagésima segunda legislatura. Dos mil participantes en una fusión entre deporte y belleza natural. Demuestra hasta dónde puedes llegar. Tercer Triatlón Teques. Sábado veintisiete de julio. Tequesquitengo, Morelos. ¡Inscríbete ya! www.azdeporte.com Instituto del Deporte. Morelos. Poder Ejecutivo. Un gobierno de nueva visión. Después de ver las palabras del gobernador Graco Ramírez y de Jacqueline Guerra, directora del Instituto del Deporte, pues ahora vamos a mostrar los testimonios de los atletas y también entrenadores que formaron parte de este importante evento donde fueron incentivados con un desayuno y también incentivados con estos mensajes por parte de la directora del Instituto del Deporte y el gobernador Graco Ramírez. Vamos a ver los testimonios de Ingrid, una destacada golfista quien fue ganadora de la medalla de oro en la pasada Olimpiada Nacional. Asimismo, el entrenador de pentatlón, pentatlón deportivo, pentatlón moderno, quien nos contó la importante labor que están realizando los atletas morelenses. Y finalmente vamos a ver las palabras de los gimnastas Mariano y Patricio Razo Padilla, estos destacados deportistas morelenses que nos contaron su experiencia en esta pasada justa deportiva y nos platican un poco sus planes que van a realizar a futuro para nuevas competencias. Vamos a ver estas imágenes y en un momento más continuamos. Ingrid Gutiérrez, una destacada atleta morelense que participó en la pasada Olimpiada Nacional. Platícanos en el deporte que estás practicando y tu experiencia en esta pasada justa deportiva. Bueno, fue una experiencia muy, muy, muy padre. Me costó mucho trabajo sacar la medalla de oro, pero la verdad, todo el esfuerzo que he tenido, he estado haciendo, practicando diario durante cinco años ha dado frutos para ganar este logroso, no solamente para mí, sino para mis papás, para mi familia y para el Estado. ¿Qué más? Oye, platícanos, ¿cómo realizarle teniendo tantos éxitos en un deporte que no es tan popular aquí en nuestro Estado? ¿Qué es lo que realizas? ¿Cómo te adentraste en el tema del golf? Para que le platiques a las personas que sí se puede realizar y destacar en cualquier actividad si uno se lo propone. Bueno, yo entré al golf por mi primo que estaba jugando antes y pues a mí me llamó mucho la atención. Y pues gracias al apoyo de mi club que es Lomas de Cocoyoc y al señor Paulino Rivera y Andrés Jurado y sobre todo a mi profesor Jorge Gómez, pues me han dado muchísimo apoyo a la escuela, que me ha dado permiso de ir a torneos y que me ha ayudado con los exámenes. Gracias a eso he podido y bueno, echándole ganas en todos los deportes, dando además de tus clases un ratito más para seguir practicando y para siempre hacer todo con corazón y echándole todo con pasión. Oye, yo finalmente gustaría que le presumieras tu medalla a los amigos de Tertulio Deportivo y que les platiques que sí se pueden realizar las cosas y lo que vas a realizar próximamente, algunos torneos y lo que vas a estar realizando para que la gente te siga. Bueno, esta es mi medalla. Pues sí, bueno, de hecho dentro del 14 de julio me voy a ir a San Diego a un mundial que es el Callaway y de ahí me voy a ir a otro, al TaylorMade, a jugar. Pues espero hacerlo mejor para representar a México y echarle todas las ganas. Y finalmente envíales un saludo e invítalos a que jueguen golf, que visiten los campos que hay muchos en el estado de Morelos para que se interesen en esta importante disciplina. Sí, claro, sí. Bueno, muchas gracias por todo y claro que sí se puede jugar golf, claro que sí, con... si tienes interés puedes hacer lo que tú quieras. Y hay muchos campos, la verdad, muy bonitos, muy, muy padres, muy bien cuidados y que la verdad, bueno, a mí me encantan. Así que sí se puede, claro que sí. Muchas felicidades. Gracias, gracias. José Luis Mendoza, destacado entrenador de la disciplina de pentatón moderno. Cuéntanos esta experiencia en la Olimpiada Nacional. Sí, es una... la verdad es un... es una disciplina muy... ahora sí que bastante complicada por las cinco disciplinas que es. es lo referente a la Olimpiada, la verdad es un evento muy bueno, muy bueno organizado, este... la verdad mucha competencia, pues así se esperaba y la verdad es que bueno, nos trajo muchos... muy buenos resultados de esta ocasión y bueno, vamos a seguir trabajando para que esto, pues no nomás quede aquí, sino que se siga con las demás competencias que se vienen ahorita a nivel internacional y seguir trabajando para la Olimpiada Nacional. Platícanos un poco la labor que están realizando los atletas morelenses en el tema del pentatlón y vemos que está destacando personas en especial, ¿por qué no nos platica un poco lo que se está realizando y algunas próximas competencias para empezarle a dar seguimiento a esta importante actividad? Sí, bueno, dentro de lo que es el pentatlón, recordemos que bueno, son cinco disciplinas, la que es combinada tiro deportivo, la natación, equitación, esgrima, este... y bueno, de alguna manera todas estas disciplinas en conjunto se preparan por separado y finalmente se juntan en estos eventos. Ahorita el evento más próximo que tenemos en lo que es el pentatlón es lo del Norseca, dentro de... hay una atleta morelense que va a Santo Domingo, hay otros atletas también que se van a lo que es este... también están clasificados, son otros tres más, son tres varoniles y una femenil que están clasificados. y bueno, hay una atleta... bueno, la femenil está también... está considerada para los segundos Juegos Olímpicos juveniles para el 2014 y bueno, esos son los eventos internacionales más importantes ahorita. Finalmente, me gustaría ver que nos platique las expectativas, el crecimiento que se da el pentatlón aquí en el Estado y cuál es la visión que hay sobre esta interesante disciplina en un futuro. Sí, bueno, de hecho, se hizo un nacional de lo que es el pentatlón moderno hace unos días en Huastepec y bueno, la finalidad es de que, bueno, la gente morelense también conozca esta disciplina. Bueno, se hizo ahí tiro carrera, natación, un poco de esgrima con los niños pequeños, los niños que no fueron a la Olimpiada, precisamente para darle difusión a este deporte ya que la verdad es muy... una disciplina pues es complicada y ahora cinco pues sí, también es un poco complicado pero finalmente lo que... la finalidad que se busca no solamente son las medallas o los logros en un internacional lo que creo que estamos haciendo son formando personas que finalmente esa formación te deja una disciplina y finalmente te hace un estilo de vida tal ya como lo comentó el gobernador que es lo que se está buscando ahora y finalmente pues alejanos de todo esto de lo que es la inseguridad todo este tipo de los actos delictivos que hoy en día pues bueno estamos alrededor de ello y yo creo que una una gran base pues es el deporte ¿no? Pues muchas felicidades y muchas gracias No, por nada para servirles hasta luego Estamos con unos destacados atletos morelenses en específico en la disciplina gimnasia atletos morelenses de talla internacional quien han sido multimedallistas en muchas competencias Mariano y Patricio Razo Padilla Mariano platica nuestra experiencia en esta pasada Olimpiada Nacional Pues bien yo que la sentí más complicada como el anterior año está en una categoría diferente ya como cambié pues está más complicado y son nuevas rutinas Y de este lado Patricio platícanos lo que están realizando el esfuerzo en la gimnasia un deporte que no es muy conocido aquí en nuestra entidad platícanos que es la disciplina que está realizando y también como viste la competencia Bueno pues la gimnasia primero si no es un deporte por lo menos no muy conocido aquí en Morelos digamos es nuevo en la competencia pero pues yo diría que sería bueno que lo practicaran es un deporte completo en todo utilizas todo y también es complicado porque todo afecta el como estés tú ánimo físico incluso el clima pues puede afectar en en como entrenas ¿no? pero es un deporte muy padre te va a sentir muy muy bien te divierte todo además te da habilidades para cualquier cosa utilizas como ya dije todo entonces este haces que todo tu cuerpo funcione todo tu cuerpo se active y como para practicarlo recreativamente sería una cosa muy muy padre muy importante Mariano platícanos porque vemos la edad que tienes y también ¿cuánto tiempo le dedicas a la gimnasia? pues primero en la mañana entrenamos de 7 a 8 y luego en la tarde a las 4 es de 4 a 7 y media 8 ¿y cuántas tienes para que la gente vea lo que está realizando y también cuántas medallas has ganado aproximadamente? hasta tengo 13 y he ganado pues en anterior gané 3 de oro y una de bronce en esta otra de oro y el anterior creo que gané una de plata oye y ya finalmente ¿cuál es la disciplina que estás realizando en la gimnasia? hay muchas rutinas ¿cuál es la que estás llevando a cabo y tus ejercicios son los de piso ¿verdad? sí y ya finalmente ¿cómo ves qué otros eventos van a tener en este año y qué es lo que van a seguir realizando por la gimnasia morelense? bueno yo este entro a selectivos para Panamericano y luego para este Olímpico Juvenil Mariano no entra por la edad porque en la gimnasia la edad es este para juvenil es unos 14 15 años 16 entonces Mariano todavía está fuera de eso pero este año entro a selectivo en octubre para entrar a otro selectivo y de ese otro selectivo en diciembre son los que van a ir al Panamericano Juvenil y el Panamericano Juvenil es clasificación para Olímpicos Juveniles en Anjín fue así como vimos las mejores imágenes del evento donde Graco Ramírez ofrece un desayuno a las atletas morelenses que participaron y ganaron medalla en la pasada Olimpiada Nacional y Paralimpiada Nacional vamos a ir en corte en un momento más continuamos los diputados de Morelos cumplen su compromiso con la educación incrementaron los recursos del programa beca salario para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por cuestiones económicas todos a la escuela con el apoyo del programa beca salario aprobado por tus diputados trabajo y acuerdos quincuagésima segunda legislatura a partir del primero de julio participa en el canje y registro de armas dos mil trece que el consejo ciudadano de seguridad Morelos la veinticuatroava zona militar y el poder ejecutivo realizan como parte de la estrategia de reconciliación y de paz si tienes un arma de fuego regístrala o recibe un pago por ella y acaba con el riesgo latente de un daño accidental en tu hogar Morelos poder ejecutivo un gobierno de nueva visión los diputados de Morelos aprobaron la ley estatal de apoyo a jefas de familia para darles asistencia con políticas públicas que mejoren su calidad de vida y la de sus familias tus diputados cumplen así su compromiso con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad trabajo y acuerdos quincuagésima segunda legislatura seguimos entregando el paquete vehicular para circular seguro nuevas placas ahora con código óptico de seguridad para su pronta localización en caso de ser robado protege tu patrimonio fecha de canje según color de tu engobado en www.morelos.gov.mx Morelos poder ejecutivo un gobierno de nueva visión el ayuntamiento de Emiliano Zapata te invita a la campaña de altas de predios manifestación de construcción y traslado de dominio dos mil trece servicios catastrales gratuitos manifestación de construcción gratuita altas de predio con donación de multas en manifestación y cobro de traslado de dominio cincuenta por ciento de descuento un gobierno con proyecto y visión dos mil participantes en una fusión entre deporte y belleza natural demuestra hasta dónde puedes llegar tercer triatlón teques sábado veintisiete de julio tequesquitengo Morelos inscríbete ya www.azdeporte.com instituto del deporte Morelos poder ejecutivo un gobierno de nueva visión que bueno que continúan en tertulia deportiva la cobertura total del deporte vuelense ahora esta bonita imagen vemos de fondo esta alberca quien muchas personas en este momento nos está recordando que han venido a nadar en este maravilloso lugar que es el parque revolución pues amigos de tertulia deportiva recuerden que pueden mandar cualquier comentario o sugerencia en nuestras redes sociales estamos en el facebook que en tertulia deportiva la página de facebook ahí pueden mandar comentarios así mismo nos pueden invitar a cualquier evento deportivo además del twitter que es arroba tertulia deport ahí también mandan sus comentarios sus sugerencias y también retuiteen nuestros programas que estamos subiendo a nuestras redes sociales así mismo pueden enviar un correo electrónico a tertulia deportiva More arroba hotmail.com invitaciones comentarios sugerencias pueden pedir nuestros programas los links en youtube para que puedan observar todo lo que estamos realizando y finalmente saben que tienen un teléfono a su disposición 777-270-7800 ahí mándanos un mensaje o llámenos para invitarnos a cualquier evento deportivo pues ya a continuación vamos a observar las imágenes de la premiación de la Liga Elite de Morelos este importante torneo que se suscita en los campos de nuestro maravilloso estado seguro social en las diferentes escuelas y vamos a ver a continuación las imágenes de la premiación que estuvimos hace algunas semanas en el municipio de Emiliano Zapata donde equipos como Galeana Atlas Xochitlpec Flores Magón Tuzos Morelos Cruz Azul Puebla Puente Discla hay muchos equipos que están participando en esa maravillosa liga que es la Liga Elite de Morelos vamos a ver las imágenes y en un momento más continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 We are the champions, we are the champions. No time for losers, cause we are the champions. 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 No time for losers. No time for losers, cause we are the champions. No time for losers. We are the champions. 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 Gracias por ver el video.